Bueno, buenas tardes. Sobre el partido, yo creo que hicimos un muy buen primer tiempo. Además que teníamos el aire que estaba fuerte en contra. Y bueno, hicimos lo más difícil que era tener el aire en contra, sacar ventaja y ir con el marcador en un cero. Y al segundo tiempo, pienso que nos equivocamos un poco porque teníamos que jugar un poco más en largo por tener el aire a favor. Pero ahí también se quedaba complicado porque el equipo ya lo tenía internalizado y salía en corto, ¿no? Pero ahí en un equívoco le regalamos el gol a ellos, que claro, son un buen equipo. Pero la sensación que se queda al final es que podíamos haber ganado el partido, además por la oportunidad que tuvo Avilés y todo lo que se pasó. Pero en este momento yo pienso que lo más importante no es hacer una evaluación solo del partido, pero de lo que hicimos en estos últimos partidos. Que el equipo sí ha crecido mucho. En este momento es capaz de afrontar cualquier adversario, de hacer frente. Claro que puede ser que gane, puede ser que no gane, pero es un equipo distinto, con otro comportamiento, que tiene otra mentalidad en la cancha. Eso sí me pone muy a gusto. Y ahora, descansar un rato y prepararse para que el próximo torneo sea mejor. Mike, pues, hermano. Mauricio, buenas tardes, Mike. Buenas tardes, tiempo deportivo. Yo lo acabo de mencionar, una especie de resumen de lo que fue la temporada, de cómo cambió, cómo el equipo incluyó la cultura nueva. Ok, pero ¿qué crees que le está faltando para que madure más hacia el modelo de lo que tú quieres? Entonces, ¿tendría que ser por entendimiento del sistema de juego o lectura de los juegos o tendría por el tema de los refuerzos? Yo creo que las dos cosas. Yo creo que las dos cosas. Yo creo que a ese equipo ahora que está compitiendo, ven, le falta madurez como equipo. Por eso que te digo que al segundo tiempo nos faltó un poco, un mejor entendimiento de lo que pidía el partido por las condiciones que teníamos, ¿no? De tener el aire a favor, de que ellos no podían salir en largo porque tenían el aire en contra. Ahí los balones se quedaban allá en su área y nosotros al ganar los segundos, a intentar terminar un poco mejor las jugadas, a no correr riesgos desnecesarios porque íbamos a un cero. Entonces, yo creo que falta tiempo de madurez. Eso se consigue compitiendo. Y también, claro, pasa por el tema de los refuerzos a encontrar perfiles que se pueden encajar mejor en la idea, en el sistema que tenemos. Sí, claro. Gracias, Armando. Todo el día, buenas tardes, Armando. Si hay eso, no va a bajar. Siempre se habla, y lo habías mencionado, ¿no? Desde que estás aprendiendo un poco de las versiones de la Liga Mexicana. Pero esto que acaba de suceder hoy en un partido con ellos es la cuestión de Juárez, ¿no? Tal vez en Pachuca un poco, pero con el tipo de estadio, con la infraestructura que tiene Juárez, esto te va a ocurrir, no sé, cuatro o cinco partidos por cada, sobre todo en el torneo que viene, ¿no? Como son las aperturas. Digo, me imagino que va a ser una forma de, esto es una forma de decir, ok, quiero que aprender a jugar esto, porque Bravos, a pesar de ser el local, el partido con el aire, no lo ha aprovechado en muchos de sus partidos. Es una enseñanza que te deja más decir, ok, quiero que aprender a jugar estos partidos con el aire, que tardes el mayor provecho. Sí, seguro que sí. Estoy 100% de acuerdo. Lo que pasó es que nosotros, cuando teníamos el aire en contra, que era lo más difícil, ahí lo manejamos bien, ¿no? Porque salimos en corto, creamos situaciones, claro que el aire, no sé, Edson tal vez pense distinto, pero que el aire nos ayudó en el centro, así lo veo. Y después, bueno, nos faltó ese entendimiento de que el aire en el segundo tiempo era una ventaja, y hay que utilizarla más, la ventaja, ¿sí? Yo pienso que hay que aprender, nosotros no vamos a cambiar el aire de Juárez, seguro, yo no sé cómo hacerlo, así que hay que aprender a manejar de la mejor manera a nuestro favor, sí. Leo Calderón de LS Deportes, ciertamente es bueno cuando se tienen excelentes jugadores, tenemos un excelente portero, pero ¿qué tan importante es que sea la figura del partido? Bueno, a los entrenadores no les gusta nunca que el portero sea la mejor figura del partido, ¿no? Pero claro, estamos muy contentos, muy felices con Seba, yo creo que es un portero de otro nivel. No arriesgaría decir que es el mejor de la liga, pero seguro que está entre los mejores, eso sí, lo tengo claro. Pero bueno, estamos muy contentos, ahora tenemos que trabajar para que él trabaje menos, que le toque uno o dos, que ahí haga bien su trabajo, y ojalá pueda ser así, sí. Porque rápidamente, con Abilés Gustavo, ¿qué planes hay? Ya poco a poco lo has metido ya en el segundo tiempo, cuando antes era titular. Bueno, Abilés es un jugador de una categoría distinta, ¿no? Bueno, ustedes todos lo saben eso, por todo que ha hecho acá en México, por la calidad que tiene, por el manejo que tiene con el balón, él es capaz de marcar la diferencia. Yo platiqué con él hace dos semanas, creo, creo que antes de Mazatlán, que yo no le vi en este momento con condiciones para hacer 90 minutos, y que ahí se tenía que hacer una parte del partido, lo mejor sería que lo hiciera el segundo tiempo. Porque ahí los otros están cansados, y ahí puede marcar más la diferencia, ¿no? Porque ahí ha de tener más espacio, manejar mejor. Bueno, pasó eso con Mazatlán, hoy él no estuvo tan así para marcar la diferencia, pero tuvo una gran oportunidad. Bueno, pienso que mala suerte, que pegó a cara del portero, porque fue con tanta fuerza, que se se va acá a la doba, acá se dio a gol. Pero eso también pasa en el fútbol. Así que, que es un jugador de una categoría distinta, pero ahí ya tiene una carrera por detrás, para decir así, ¿no? El tema de la edad le gusta un poco. Y hay que saber trabajar con él, manejar las cargas de entrenamiento, para que pueda, cuando esté en la cancha, marcar la diferencia con la calidad que tiene. Perfecto. Jorge, buenas tardes, Enrique Parra, para los directos de México. Preguntarle por la cuestión de la Leeds Cup. ¿Van a tener un par de meses para reforzar al equipo, para apuntalarlo? ¿Qué tan importante va a ser este trabajo? ¿Y cuál es el plan para la Leeds Cup? Tomando en cuenta el torneo del año pasado, que se tuvo de buenos, al final sale un poquito más del equipo, ¿no? Con el resultado. Bueno, la Leeds Cup, en el encuentro, a un tiempo que yo considero que sea bueno, de preparación que vamos a tener, por no hacer la alegría. Nosotros vamos de vacaciones más temprano que otros equipos, y ahí vamos a tener un tiempo mayor de preparación. Lo que tenemos que hacer ahora, y eso ya estamos hablando, tratar de tener, cuando arranquemos de la vuelta de las vacaciones, tener, a lo mejor, 80% del plantel, ¿no? Que ahí, con el tiempo, los vamos mejorando, los vamos trabajando, hacer partidos amistosos, y ahí sí estar muy preparado, además de las tres fechas que vamos a tener en la Liga, estar muy preparado para la Leeds Cup. A nosotros, es una competencia que nos ilusiona mucho, que hay que intentar hacer mejor de lo que hicimos en la última Leeds Cup, sí. Exacto. Exacto. Hasta el momento, ya trabajaste con las entrevistas del pasado, ahora tienes, ahora sí, tu proyecto. Aprovechando que Santa Cruz anda por ahí, ¿qué le pedirías? Nombres, nombres. En eso, ya estamos hablando de nombres, de planificación, de todo. Mira, por lo que hicimos, en esta arrancada final, a dos cosas. Claro que hay que reforzar la plantilla, eso está claro, pero también hay que mantener una base, ¿no? No hay que volverse loco y cambiar todo, porque ahí se empieza de cero. Y por lo que hicimos, está claro que ya no estamos en cero. Sí, ya estamos adelantados, estamos compitiendo. Lo que tenemos que hacer ahora es tratar de mantener una base que sí que ha dado una buena respuesta y traer otros jugadores que puedan sumar, que sean titulares o que sean suplentes para marcar la diferencia, pero que van a agregar que ese equipo que terminó esta competencia tiene que ser más fuerte a la próxima. Eso sí, eso es clave. Estamos tratando de trabajar en ese sentido con esa planificación. ¿Y cómo harías para? Gracias.